Si quemando las comijas Si quemando las paredes El de la casa en que vivía Se olvidara este recuerdo Que mañana las tumbaría Pero no con las comijas La cama ni las paredes Un recuerdo no se envuelve En otras trampas, en otras redes Que un cariño no se olvida Y no se escapa, no se puede Ni quemando las comijas Ni tumbando las paredes Si quemando las comijas Este amor se olvidaría Mañana con todo y cama Mañana las quemaría Si tumbando las paredes De la casa en que vivía Se olvidara este recuerdo Pero mañana las tumbaría Pero no con las comijas La cama ni las paredes Un recuerdo no se envuelve En otras trampas, en otras redes Que un cariño no se olvida No se escapa, no se puede Ni quemando las comijas Ni tumbando las paredes Que un cariño no se envuelve Pero no se pone La casa en que vivía La gloria la ya